Muy buenos días a todos, autoridades nacionales, regionales, de las cooperativas, señoras y señores. Bueno, de mi parte soy el ingeniero Pedro García, director de plantaciones forestales del Infona. Quisiera explicarles un poco todo el trabajo que estamos haciendo desde el Infona para poder cumplir con las políticas sustentables. Bueno, el Infona fue creado por ley 3464 del año 2008 y es el órgano de aplicación de la ley 422 forestal y de la ley 536-95 de forestación y reforestación, de fomento a la reforestación y reforestación y las demás leyes relacionadas al sector forestal. El objetivo es la administración, promoción y desarrollo sostenible de los recursos forestales del país en cuanto a su defensa, el mejoramiento, ampliación y la utilización racional de los mismos. La visión del Infona es impulsar la gestión forestal sostenible a través de una política participativa con planes, programas, proyectos y servicios que contribuyan al desarrollo nacional. La visión es ser el líder en la gestión de ese desarrollo forestal sostenible con servicios descentralizados, sistematizados y ágiles mediante talentos humanos calificados, íntegros y motivados. La política forestal nacional está basada en los siguientes principios rectores que son la sostenibilidad, la valoración, concertación, participación, descentralización, transparencia y equidad. El Infona cuenta con varias direcciones, entre ellas está la Dirección General de Bosques cuyo objetivo es poner en mancha todas las actividades pertinentes al manejo de los bosques y al catástrofe forestal nacional. El Sistema Nacional de Monitoreo Forestal es una herramienta de gestión y supervisión para controlar el avance de los proyectos, programas y planes que se están ejecutando actualmente. El catástrofe consiste en la organización e integración en una base única de toda la información relacionada al sector forestal, tornándose una herramienta fundamental para la toma de decisiones. Acá les puedo mostrar dos mapas, uno es el de el catástrofe de las empresas, industrias forestales, el de manejo forestal y esto del plan de uso de tierra, como saben que es solamente posible en la región occidental. La Dirección de Plantaciones Forestales tiene el objeto de fomentar, incentivar, establecer normativas y aplicaciones de tecnología para el mejoramiento genético de modo a mejorar el desarrollo de las plantaciones forestales con fines productivos y protectores conforme a las legislaciones vigentes. Nosotros de Milifona actualmente estamos actualizando el Plan Nacional de Reforestación, cuyo objetivo principal es disminuir la presión sobre los bosques nativos, permitiendo la conservación, fomentar el abastecimiento de materia prima para el sector forestal industrial, promover la generación de biomasa para abastecer la demanda energética, contribuir a la generación de empleos y también para mitigar el cambio climático, entre otros. El Plan Nacional de Reforestación tiene un objeto de 450.000 hectáreas en un plazo de 15 años, está dividido en dos en las plantaciones con fines energéticos con una cantidad de 160.000 hectáreas y lo que es la producción para madera sólida, de energía celulosa, etcétera, sería para unas 200.000 hectáreas, con las fuentes de financiamiento de la Ley 536-95 que, como le había comentado, una ley de fomento a la forestación y la forestación que actualmente está en revisión para un relanzamiento de la misma en forma gradual a partir del año que viene. Esperamos ir haciéndolo gradualmente con fondos públicos y privados y también a través de donaciones. También actualmente estamos trabajando en un proyecto llamado Proesa, con los fondos verdes, de modo a presentar a los fondos verdes para el clima, en el que tiene varios componentes. Uno de ellos es para los pequeños productores, de modo a mitigar la pobreza, la extrema pobreza, por medio de plantaciones multifuncionales y el segundo componente sería como para productores de mediano y gran aporte, de modo a la generación de, puede ser de biomasa, una parte, y otra parte sería para el establecimiento de los cauces, de protecciones de cauces hídricos. Eso se estaría presentando en el mes de noviembre y creemos que debido a que cumple con los requisitos primordiales de los fondos verdes, que son de mitigación y adaptación, creemos que sería, que es un proyecto elegible para el país. Esto también es un mapa de cobertura, que hacemos en la dirección de plantaciones forestales, que actualmente contamos con 122 mil hectáreas. Este mapa lo estamos validando a nivel de campo. También contamos con una dirección de extensión, de educación y extensión, que tiene como objetivo la formación de técnicos forestales superiores y también la capacitación de pequeños productores rurales y todos los actores relacionados al sector forestal. Contamos con dos centros de formación técnico superior, uno en Alto Paraná, en Mingahuasú, el otro en Itacúa, Pirapó. Actualmente estamos con una formación de 30 técnicos que se reciben anualmente y tres núcleos de extensión forestal, que cuentan con sus viveros propios y que apoyan directamente en tres localidades. Y por último está la dirección de oficinas regionales, que son las que están encargadas de centralizar las actividades en cada uno de los departamentos y están distribuidas, como ustedes lo pueden ver en este mapa, en todos los departamentos. Así que bueno, con esto quería culminar agradeciéndoles ya y esperando cualquier consulta que tengan en nuestras juicinas regionales, así como por la página web. Muchísimas gracias. En la representación de la Itacúa Nacional, les salvo el saludo del doctor James Fadling y nuestro director Pedro Marisky. Asimismo saluda el presidente de la Fecocop y señoras autoridades de las demás cooperativas. Y más jóvenes, bueno la idea es compartir con ustedes el proyecto Paraguay Biodiversidad, que es un proyecto que está siendo ejecutado por la República Nacional en forma conjunta con la Secretaría del Ambiente, así como también el Ministerio de Agricultura y Ganadería a través de su proyecto de desarrollo rural sustentable y proverso. También, en ese sentido, trabajamos en ganaderamente con otras instituciones, en el caso del Infona, que forma parte del Consejo Técnico Asesor, así como el INI y el Instituto Nacional de Indígenas. Bueno, en cuanto a colores biológicos, podemos mencionar que actualmente estamos siendo testigos y víctimas de todos estos efectos adversos del cambio climático, que vemos derretimiento de los polos, sequías, tormentas, inundaciones. Últimamente, justamente esta zona fue afectada por una granizada terrible. Entonces, son cambios que estamos sintiendo en carne propia. Estamos emitiendo 4 millones de toneladas de hidrocarbónico por hora a la atmósfera. Esto hace que vayan desapareciendo especies del planeta. Entonces, ante toda esta serie de problemáticas, esta crisis, uno de los elementos, una de las formas que podemos superar esta crisis, justamente es la conservación del ambiente que tenemos. Bueno, es importante mencionar que donde estábamos ubicados, el bosque atlántico, forma parte de uno de los puntos más importantes de conservación a nivel mundial. Esto es lo que es nuestro país, mapa del área forestal del año 70. Con el correr del tiempo, esto fue desapareciendo gradualmente, pero aún quedan remanentes boscosos. Esa es la esperanza y eso es lo más importante. Bueno, en ese sentido, se trabajó en una misión de la conservación de la biodiversidad a través de, en forma regional, considerando justamente la zona trinacional en la que estamos asentados, Argentina, Brasil y Paraguay. La zona verde, esto sería lo que es el Parque Guazú, la zona de Misiones Argentina y en nuestro país, justamente el área naranja que se ve, es el área del corredor. O sea, la intención de esta visión de conservación es poder conservarlo en forma trinacional. Bueno, ¿qué es el proyecto? El proyecto es una propuesta de trabajo para conservar en forma conjunta lo que queda, esos remanentes boscosos que quedan del bosque atlántico y todo lo que eso implica, la fauna, la flora, y por supuesto y fundamentalmente la gente que vive en este territorio. Bueno, idealmente el objetivo a largo plazo es que esta área, que ustedes ven, sea justamente restaurada y pueda convertirse en un verdadero corredor biológico. Hoy vemos que las áreas, los remanentes boscosos que quedan se han convertido en islas, entonces la idea es poder volver a conectar esto y convertirlo en corredores biológicos. ¿Qué es un corredor biológico? Es un área determinada, la superficie terrestre que permita ese intercambio, ese flujo genético, tanto entre plantas como animales. Entonces, la funcionalidad del corredor depende básicamente de la capacidad de la movilidad, o sea, que haya la fauna fundamentalmente y la flora y que eso pueda moverse. Eso depende de un ancho que tiene que tener el corredor y por supuesto el largo del corredor. Bueno, la estrategia de unión de esos corredores se inicia básicamente en un corredor micro predial, el corredor predial, mejor dicho que es, los remanentes, los pequeños remanentes que quedan en cada finca. Eso, unirlo a través de los corredores interprediales, posteriormente unirlo a los corredores de la franja de protección de la entidad y eso conlleva a toda el área de conservación que es el área del proyecto. Esto es lo que tenemos hoy, las áreas núcleos, la zona sur, que es el Parque San Rafael, el área de reserva para el Parque San Rafael. En la zona norte tenemos la reserva natural del bosque en Baracañón y en ese trayecto tenemos otros remanentes boscosos que quedan, algunos más grandes y otros más pequeños. Entonces la idea es poder volver a conectar eso mediante corredores principales restaurados y los corredores secundarios. Bueno, como hablamos, esto ya mencionamos de que depende de la funcionalidad del corredor, es de la movilidad de la fauna, ¿verdad? Esa fauna necesita de estos remanentes para poder movilizarse, ¿verdad? Y el ancho del corredor hace que determinadas especies puedan circular a través. Todos sabemos que, en este caso, mamíferos de gran tamaño requieren de un ancho más importante para poder movilizarse de un lugar a otro. La estrategia del proyecto, justamente, se basa en la, como le dije, en la conservación de esos remanentes y unirlos. Abarcan seis departamentos, Caní de Yuba, Tuparaná, Caguazú, Guairá, Cazapá e Itapúa. Entonces, algunas actividades que fueron financiadas, justamente, para la instalación de esos corredores, se incentivó el uso sustentable del bosque nativo, mediante el enriquecimiento de bosques, la producción de servicios no forestales, ¿verdad? Manejo del bosque nativo. También la restauración, obviamente, en una combinación con especies energéticas de rápido crecimiento, en el caso del eucalipto. Esta combinación de bosque nativo con especies de rápido crecimiento, lo que va a permitir es, justamente, evitar esa presión sobre el bosque nativo. Entonces, producir leña, que es una necesidad perentoria que tenemos, forma parte del 45% de nuestra matriz energética, se basa en leña. O sea, la producción de leña es algo fundamental. Ustedes, mejor que nadie saben, para sacar los gramos se necesita leña. Entonces, hay que producir leña, pero a la vez hay que conservar el bosque para que las especies puedan seguir viviendo en esa área. Bueno, otras actividades que se promovieron fuera el manejo de la regeneración natural, clausura de unos espacios de superficie de tierra que tienen capacidad de restaurar. La instalación de barreras forestales, la producción orgánica. Bueno, entonces, básicamente, es lo que un corredor en el 2003, esto es en la margen izquierda del EITIPU, en la zona de Santa María, era una superficie, un campo de cultivo, que fue destinado para la plantación, justamente, de especies nativas, que era la plantación. En el 2005 ya se notaba el crecimiento. Entonces, aquí ya puede notarse cómo fue el restaurado. Esto era el campo de cultivo inicialmente en el 2003, en un periodo de cuatro años, ya se nota, esta es una foto del año 2008, aproximadamente. Entonces, ya se nota que pudo construirse, pudo restaurarse esa franja de terreno y se convirtió en lo que es esto, que es un corredor de biodiversidad. Entonces, este corredor lo que permite es que pueda, la fauna y la flora puedan circular desde la zona baja que se ve aquí, que es la franja de protección del envase de la margen izquierda, y llegan hasta la zona alta que viene allá, es justamente el parque de Ugasú donde están las cataratas. Bueno, estos son otros ejemplos de bosques, de corredores biológicos fundamentales, justamente el tema de los corredores biológicos en los bosques protectores. Entonces, esto hace, permite la conservación del suelo, evitar la colmatación de los cauces hídricos, también la fuente vital de la vida, y hace que los animales puedan tener un hábitat donde consigan alimentos y tener agua. Entonces, de esa forma, que estamos construyendo un corredor biológico para la conservación, tanto del suelo, del agua y de las especies. Esto es un ejemplo de lo que es la franja de protección del envase de Ipú. Esto tiene 1.524 kilómetros, o sea que en la intención de uno de los corredores más largos que tenemos en la región, tiene un ancho promedio de 250 metros, entonces esto se convierte en un corredor biológico. Bueno, estas son las áreas núcleos, que conforman el proyecto son 16 áreas protegidas públicas y privadas, de norte a sur y de ete a oeste. Bueno, ¿cómo se va a sostener en el tiempo? Fundamental es la participación pública, los productores, los que viven en el territorio, con una sustentabilidad económica, la iniciativa y la adecuación al marco legal, que se llama justamente la presentación de la ingeniera María José. Aquí incluiría lo que es justamente el tema del pago por servicios ambientales, o sea que sea atractivo al productor conservar una franja de terreno, una franja de bosque. Capacitaciones, por sobre todo, de todos los niveles, fortalecimiento institucional fundamental, la CEAM, INDI, Linfona, o sea todas las instituciones que son justamente las autoridades de aplicación de las leyes y los motivadores, los capacitadores y los diseminadores, digamos, de la temática ambiental. Y esto también se dio un fuerte énfasis en la educación formal a través de la inserción en la currícula escolar básica del término de biodiversidad. O sea, los niños de estos seis departamentos hoy están dando una materia relacionada a lo que es la biodiversidad. Entonces eso, la idea es poder replicarlo en todos los demás departamentos. Inicialmente están estos seis departamentos. Bueno, los logros que podemos mencionar en el proyecto se elaboraron planes de manejo del Parque Nacional Yacundel, tenemos acá cerca, también la Reserva de Recursos Manejados del Guadalajara, la zona del Guairá. Más de 17.000 hectáreas que fueron propuestas a la SEAM como área protegida para la conservación, el fortalecimiento de algunas reservas privadas. Directamente fueron beneficiadas 1.039 familias campesinas. Los puntos amarillos que ven son las familias campesinas. Los puntos rojos son las 55 comunidades indígenas con las que hemos trabajado, de cuatro pueblos indígenas a lo largo del corredor que equivalen a aproximadamente a 11.000 personas que son de los pueblos Paita-Veterán, Abahorani, Ache y Mugá, justamente están el amigo José Amey y sus compañeros. Entonces, hemos trabajado con estas comunidades indígenas que son justamente el grupo humano, digamos, que posee una importante cantidad de bosques. Ellos viven en el bosque, viven del bosque. Entonces, una importante cantidad de superficie boscosa está justamente en propiedad de los hermanos indígenas. Bueno, en cuanto al corredor, a la instalación del corredor, más de 190.000 hectáreas donde se han adoptado prácticas de manejo sustentable de la tierra, más de 36.000 hectáreas ecológicamente viables, incluye todo lo que sea la restauración, obviamente, dicha, y áreas que son viables ecológicamente. Más de 3.900 productores capacitados en el manejo y la conservación de los bosques. Bueno, se dio mucho énfasis a la producción de hierba en este proceso de restauración. Importante mencionar que somos el tercer país productor de hierba mate en el mundo, entonces es un rubro muy importante económicamente. Hay un déficit de aproximadamente 30.000 hectáreas de hierba, o sea que hay muchos requerimientos de hierba. Esto es justamente la restauración en la zona del lado de Uruguay, que hemos trabajado con la cooperativa Uruguay, obviamente, es importante mencionar que en la zona trabajamos con la cooperativa Naranjal con 14 productores también el rubro apícola fue una de las actividades que fue promocionado también de muy importante valor económico. La protección de nacientes es algo fundamental. Se desarrollaron 11 talleres de microcuenca en forma participativa justamente para el relevamiento de la situación social y económica de estas zonas, de estas familias. Y bueno, lo que queremos es llegar al motivo de este seminario que es una agricultura sustentable, es poder conjugar la producción con la conservación. Eso nos llevará a un desarrollo sostenible. Nosotros no debemos olvidar que somos el cuarto país productor de soja en el mundo para nuestra superficie realmente pequeña es de fundamental importancia y es un motivo de orgullo para nosotros. Así mismo somos el sexto país exportador de carne bovina del mundo y otra serie de rubros en el caso de azúcar orgánica somos el primer país exportador de azúcar orgánica producimos este y ya exportamos somos el segundo importador del mundo. Entonces una serie como mencionó el ministro somos un país evidentemente agropecuario pero no debemos olvidar de que eso tiene un límite la producción tiene un límite y ustedes mejor que nadie saben eso. Entonces lo que se busca es esa convivencia armónica entre la producción y la conservación. Bueno, la misión es que esperamos a largo plazo promover justamente la recuperación del bosque atlántico conservar lo que tenemos unirlo eso a través de estos corredores de conservación a través de un desarrollo sustentable y fundamentalmente por supuesto esto va la única forma de llevarlo a cabo es con la participación de la gente que vivía en el territorio. Y la visión ambiciosa por cierto pero alcanzable así como este seminario es el primer seminario de agricultura sustentable en la región nosotros podemos llegar a ser un país referente mundial en la recuperación de la conectividad biológica. Muy bien, tenemos nuestra página web estamos también en las redes sociales y para culminar queremos compartir con ustedes un video institucional de lo que es el proyecto. Muchas gracias. Gracias. Gracias.